Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes. Muchas gracias, señoría, por su pregunta. Usted, que es un buen jurista y un buen observante de la ley, supongo que se refiere al protocolo que se firmó ese mes de junio entre las tres Administraciones y a DIF. Se refiere a un protocolo y no me dejará usted que mienta y, en lugar de hablar un protocolo, hable de un convenio. Pues, efectivamente, el compromiso del Gobierno regional y la valoración del Gobierno regional ha sido, en esta Cámara, en el Ayuntamiento de Murcia, delante de los grupos municipales y en los medios de comunicación, como bien saben ustedes, el cumplimiento de ese protocolo y en eso se han destinado los esfuerzos del Gobierno regional durante todo este tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sevilla. Señor López. Gracias. 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 Gracias.